Bien, 7 de la mañana con 23 minutos, tenemos información en vivo en estos momentos con nuestro compañero Edinson Rendería, en vivo y en directo nos informa desde la ciudad de Chiclayo. Edinson, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos desde aquí, desde Trujillo. Hola Jonathan, muy buenos días, 7 y 24 de la mañana. Te cuento que a esta hora se registra 16 grados en la capital de la Amistad. En horas de la madrugada te cuento a ti y a todos los amigos de Sol TV que se ha desarticulado esta organización criminal denominada Los Meteoros del Crimen, inmersos en lo que respecta a extorsión, sicariato, robo agravado que habrían estado operando desde el año 2020 hasta el 2023 y justamente han desarticulado, han allanado viviendas, inmuebles, más de 20 inmuebles en la región Lambayeque, entre ellos distritos de Mochumí, Morrope, Chiclayo, en el mismo Chiclayo también, Cruz de la Esperanza y justamente continúan las diligencias, allanamientos en estos inmuebles. Ahora, hay que señalar que entre los detenidos figura, y este es el líder de esta presunta organización criminal, Arnaldo Chapoñán, su clube, él ha sido intervenido en la región de Tumbes. También hay que mencionar que en la región de Tumbes ha sido también a la par esta intervención policial que ha participado efectivos policiales, cerca de 300 efectivos policiales y cerca de 22 fiscales en conjunto del Ministerio Público. Entonces, entre los detenidos figura, como te contaba, Arnaldo Chapoñán, su clube, el presunto líder, Tomás Cacuzol Chapoñán, Raúl Yaxahuanca Barca, Miguel Ángel Yaxahuanga, Moreno, Alexius Iván González Yaxahuanca, Yamaní Cortés Timoteo, Aníbal Edmich Chapoñán Perleche, Elvis Maza Cubas y Ronald García Velasco. La diligencia, como ya lo había mencionado, había sido dirigida por los fiscales y justamente continúan los allanamientos en los diferentes inmuebles de distritos de la región Ambayeque y también en Tumbes. Justamente el presunto líder había sido detenido justamente en paños menores y se disponía, según información preliminar, a cruzar la frontera. Es cuando la policía había justamente montado este operativo para detenerlo. Entonces nosotros estamos a la espera de la Comisaría de la Victoria porque los están trayendo acá, incluso también las cosas incautadas están llegando acá para pasar el control de identidad respectivo y nosotros también estamos a la espera para mayor información y nosotros ampliar en la edición de nuestros noticieros. Es lo que nosotros podemos dar a conocer a esta hora del día. Somos Sol TV, siempre primeros en información contigo, Jonathan, en Estudios Centrales.